La policía en Bolivia ha dado con el paradero del prófugo empresario Martín Belaúndel Ocio. Ahí lo tenemos en pantalla, el tuit del diario El Deber. Urgente, policía logra detener a Martín Belaúndel Ocio en un domicilio de La Paz. Nunca llegó a la sede de la Conare. Él no ha sido detenido en esta institución. Se ha informado más bien de que ha sido detenido en una vivienda en la zona de Bajo Yogeta. Estamos con esta información.